El color de tus ojos despertó mi interés y sólo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo sólo sé que de ti me enamoré Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionada Me siento emocionada No sé si te ha pasado que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo sólo sé que de ti me enamoré